...a esto, ¿no? Sobre la cuerda. Tienes que tener otra persona que te esté generando esta tensión. Ajá, sí tienes que tener la cuerda, ¿no? Pero otra persona que te esté generando... Ah, o no, pues tú también lo puedes hacer, ¿no? Pero es más fácil, este... así, ¿no? Entonces... Sí, eso te sube, te sirve para subir y bajar. Exacto, entonces este nudo... Tiene... es de dos sentidos, ¿no? Entonces, te genera... Tensión. ...segura, la suficiente fricción, pero si lo liberas, lo puedes bajar, ¿no? O en el caso de, por ejemplo, en la montaña, ¿no? Que necesitas, que tienes una línea y vas caminando, un paso riesgoso y vas subiendo o una escaladita, entonces, pues lo subes y trepas, ¿no? Ajá. Entonces, o lo bajas, ¿no? Entonces, esto es lo bueno de este nudo, ¿no? Del Prusik. Del Prusik, entonces aquí, esto lo tienes, obviamente acá, y entonces ya, este, lo vas subiendo o lo vas bajando. Aquí me quedó medio feo, la verdad es que me quedó medio feo el nudo, pero, este, siempre esta parte de la unión, pues lo más recomendable es que esté pegado... En el mosquetón, ¿no? Pegado al mosquetón, sí. Entonces, este, eso es en cuanto al nudo Prusik. Y este yo no lo uso tanto, el que uso más es el... Sí, es para montaña, ¿no? Sí. Ajá, el que yo uso más es el, este... Machart, ¿no? Machart, exactamente, que el Machart... S. Entonces, está aquí la cuerda, y entonces lo que haces es nada más darle vueltas, ¿no? Entonces le vas dando vueltas así. Uno, dos... Tres, ¿no? Tres. Ya. Y entonces así ya... Igual, en el mismo tensión. Ajá, ya estás asegurado. Perfecto. Entonces, ya nada más vas dando... En mi caso, yo este lo pongo como abajo, antes del sistema, antes de mi reverso, y entonces con este voy alimentando el reverso. Ah, muy bien. Entonces, eh... Es más lento, ¿no? Es más lento hacer un descenso así, que directamente con... Con el... Con el reverso, ¿no? Este, pero, este, pues hace que es mucho más seguro, ¿no? Un golpe o algo, este... pues esto te mantendría en... sin caerte, ¿no? O sea, la idea es que ya lleven hecho este nudo, ¿no? Ajá, sí, sí, siempre tenerlo ya hecho. Exactamente. Y luego viene, también algo que yo utilizo, es el... es el 9. Entonces, que es... 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 por ejemplo, que... 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 por alguna razón, sobre todo en la montaña lo he utilizado. Entonces, lo que hago es que pongo mi... mi seguro aquí, y entonces, este, que... que somos varios, ¿no? Que somos varios los que estamos subiendo, entonces para no andar haciendo el 8 y así. Entonces, ya nada más hago el 9, que es... bueno, yo así es lo como lo hago. Entonces, que es un 8, pero con las dos cuerdas. Y lo aprietas. Ya lo aprieta. Entonces ya está, ¿no? Y entonces así ya... Ah, te aseguras. Ya nada más lo vamos cambiando al... al mosquetón de cada persona, ¿no? Y entonces ya está... ya está así rápido, ¿no? Pero esto es solo para... o sea, yo no... este no lo recomiendo para escalada, ¿no? Sino nada más así... para montaña y... Para una cordada, digamos, para encordarte. Exactamente, puede ser una cordada para encordarte, exactamente. Por ejemplo, cuando fuiste ahí a la rampa de Doñate, ¿iban encordados? No. No, la verdad es que en el CEMAC casi nunca nos encordamos, ¿no? O sea, es... O sea, es... O las experiencias dadas también, ¿no? Ajá, las experiencias dadas... Precisamente el señor Oñate. El señor Oñate, justamente... Yo lo conocí. Ah, tú lo conociste, fíjate. Pues sí. De ella, yo, Enriqueta. Enriqueta, exacto. Enriqueta. Allí...